Música Bueno, por eso quiere decir que eso habla de que calipeo que hay buenos caballeros que tengan los toros y por supuesto debe haber buena condición Sé que estarán llegando un poco poquito, pero que sigan en el martes un texto, díganles que no va a bajar y que se vayan a que venido el taxi o lo que sea para que llegue de este diario Voy a presentarles a los CERC que tendrán el honor de hacer las calificaciones y por supuesto sobre ellos, claro que hay toda la responsabilidad de este gran torneo El tercer torneo, íntegra estable por los recuados, hoy han sido soportados por la empresa, producto irreperiente y por supuesto sobre el preciso abogado Les presentaré a los fuentes más grandes, voy a presentarles a los fuentes, vienen desde Chicago, es un hombre que nací en Guanajuato Fuentes vivientes, es decir, toda su vida y bueno, hoy ha retirado leyenda viviente, un orgullo para los mexicanos y en especial a los guanajatenses Aquí está el pato de Guanajuato, reciban con ese aplauso extraordinario en toda esta visión a este espectáculo y gimnasio que hoy nos hace llamar a acompañarnos de por aquí como juez Entre Chicago y Moisés, en esos viajes, bueno, bienvenido amigo pato de Guanajuato Llega también a otro de las voces en esta introducción de Paripiú Ranchero y por supuesto el radicien Nevada, originario del estado de Moreno Si tiene una página que se llama Paripiú Caliente, ahí se puede ver lo mejor de lo que hay en el área de Nevada y todo California y todo el tiempo este Y bueno, también desde México y todos lados Bueno, aquí está, Javier de la Torre Javier de la Torre, es el segundo que es el brazo que es el viernes que se va a pasar a todos ustedes Bueno, acompañados a la empresa para cumplir como juez en este carceto que debe de resaltar de todo el estado A continuación tiene, por supuesto, el señor que llevará por la responsabilidad de hacer la entrega de las calificaciones y cuando el premio lo entrega a la empresa Pero bueno, eso va a recargar la responsabilidad final de lo que pueda pasar ¿Por qué? Porque ese hombre que conoce desde el primero más de 40 años en esto de Paripiú Ranchero Conoce muchísimos o algo, 200 cuadrados y jinetes y hasta la actualidad sigue activo en esto Paripiú Ranchero Yo olvido su programa que se llama Lenny Caripeú Saben que estoy hablando, el señor Álvaro López Reyes Desde Morelia, Micho, Hánchez, a la que nos acompañan Brinden un fuerte aplauso Es que es grande, no tanto como opo es, la gran mayoría dentro de Paripiú Ranchero Bueno, pues hoy en honor con todos ustedes de estar aquí presentes. Don Álvaro López, tenemos el micrófono en manos para que nos vaya dando... Yo creo que esté bien presente a los tigres cuando tenemos este tiempo. ¿O lo presentes en el canal? Bueno, y después vamos a la presentación de los todos y los clientes. Yo te lo creo, ya quedó todo organizado. Vamos a recibir también a mí, ustedes siempre, los conocí hace muchos años, ¿verdad? Estos tienen la tabla y es hermosa Puebla, después fue con los inmigros en los Estados Unidos y también venimos siguiendo este sueño americano. Y hoy, por supuesto, no hay que estar aquí en ustedes, tiene esta empresa de nada. Rodríguez Tierra del Caliente para toda la planta y el medio de las 14 empresas. Creo que usted lo ha visto a través de los videos. Usted lo puede contactar a través de los redes sociales y todo, medios de televisión y publicidad que hay. Es Don Miguel Guzmán, de Puebla, México, de la empresa Roteo de Tierra y Caliente. Véngase Don Miguel y regalme un aplauso. Y por ahí también, si se está viendo de Promex, aparte de oro, o que aquí se está viendo de Promex. Y lo puede pasar también, no con lo que me he pensado, pero preocupado también, por lo menos, que está aquí en la planta. Sí, claro, sí, por ahí vamos a mencionar un poquito de color, pero de cualquier manera, vamos a darle un fuerte aplauso al señor Don Juliano, de Promex Productions. Cuántos aplausos, uno puede acompañar, pero está aquí con nosotros, está un poco ocupado por ahí, atendiendo los pendientes. Y ahí están los aplausos para él. Bueno, invitamos a Don Víctor. Muy bien, señores, señores, bueno, también quiero saludar y dar la bienvenida a la Cámara de Viajera de Reignaciones América, a Don Vico, ahí detrás de cámara, para cantar todo lo que ocurra. Y por supuesto, orgullosamente, el norte que orina y que izquierda en su casa, nada más y nada menos, Mario Rosales. Ahí está pendiente para que hoy grabe y empeque a todo lo que ocurra. Por ahí tenemos más publicidades y estaremos hablando conmigo. Un saludo y el terror. Bueno, nos vamos, Don Juan López, la plena está en aire. Así es, y la plena está en aire que viene cayendo lentamente, sobre todo para los 11 ganaderos que hoy forman parte de este tercer rodeo interestatal de la empresa Rodeo Tierra Caliente. Están nerviosos, estuvieron nerviosos a la hora de realizarse el sorteo y los vamos a ir presentando junto con mis compañeros del jurado a cada ganadero con sus dos jinetes. Así que, por favor, vayan preparándose, ganaderos y jinetes. Vamos a hacer aquí una rueda para darles a todos ellos el reconocimiento de nuestro abrazo, desearles la suerte del mundo. Y enseguida les vamos a dar a conocer a ustedes las maneras de calificar. De tal suerte y manera, quiero presentar al centro del huevo, a la primera participante del pueblo del sorteo, ex-projetaria del rancho La Estructura, el señor Gabriel Trujillo, de Norte Carolina, nacido en Morenos. Participa con los jinetes, canacito de Oaxaca y payasito de Oaxaca. Aquí está, donde están sus jinetes, ahí se arriman. Y vamos a recibirlos con un aplauso fuerte y bonito. Señoras y señores, primer lugar, 10 mil dólares. Segundo lugar, 5 mil. Tercer lugar, 3 mil dólares. Aquí está, payasito de Oaxaca y el payasito de Oaxaca. Suerte muchachos, estos hombres de Oaxaca, patos ya caracterizados en estos últimos años por llevarse todos los canicos, ¿no? Segundo participante, en el sorteo le correspondió a Rancho El Somito, propiedad del señor José Mendoza, también de Norte Carolina. Hacia ahí, gente radicada en Norte Carolina, denle un aplauso a Rancho El Somito. Vecinos de Chauzico, Guerrero, radicados en Norte Carolina, participan con su toro carnal y el dato en ese orden. Son sus jinetes, parqueo de Apatria, Veracruz y el diablito, diablito de Colima. Otro jinete conocido en todo el Atlántico Modelo, en todo Texas, en California y no se diga en su país natal, México. Vamos a darles un aplauso grande, señoras y señores, a estos dos jinetes, parqueo de Veracruz y este jinetes extraordinario con el prendado de la paz. Corremos, salvamos, patos. Vaya por aquí, mi amigo, siempre se está confundiendo conmigo. Tenemos para el centro claro, Álvaro, yo y por mí, el arranco, el abuelo, mi primo, de ahí, ni tiene gana. A mí me toca presentar a Rancho San Isidro. A ver, mi amigo, véngase por acá con sus dos jinetes. Ese, Chispito, véngase, Chispito. Pechespi, Chespi de Guerrero. Y la Chocca de Huizuco. Véngase por acá, mis amigos. Este torneo, creo que va a estar bastante duro. Estoy viendo muy buenos, mi gente. Y va a ser una decisión muy dura para nosotros. Más que nada, que sea justa para que se vaya muy pesado a los que le van a tocar el primer lugar. Claro, pues hay tres lugares. Vamos a ver, mi amigo Álvaro, ¿qué sigue por ahí? Rancho, los amigos. Y Alberto Velázquez, véngase por acá. El estado de la Baja de San Luis Potosí. Véngase, y Guerrero también para acompañar al señor Canareno. Y la baja, la baja de Chalisco. A ver, mis amigos, vamos a formar una media luna para que quepamos bien. Y la gente, la gente nos pueda ver y me cambie. A ver, mi amigo, le vas a acceder con micrófono. A mi otro, 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 a mi otro. Y a mi otro, a mi otro, a mi otro. A mi otro, a mi otro. al sorteo, la ganadería se llama Fuego de Oro, pertenece al señor Romano Sánchez de Guanajuato, México trae al todo llamado el papá de los pollitos viene, cita de teclalcitos y señor, a montarlo a este primer todo, también viene el todo llamado el Imperio Ruso, y en lo monta es el Güero de Huizuco, Estado de Guerrero así es que esta es una de las ganaderías, suerte muchachos a todos ellos, y que gane al imperio que siga ganando pues más más a la gente, como se da la siguiente ganadería se llama Rancho Dos Corintos, también aquí en Norte Carolina, pertenece al señor Rubén Salazar, de Guanajuato, México trae a Puyacoja, la monta, la rico de Oaxaca también trae al todo llamado el 24, y luego el presidente que ha hecho historia en el jacteo creña, se coyunta, sí señor tomen a los que me toca presentarse el micrófono que también ha hecho historia en el calentero y que nos avanza esta realidad de estos señores, Álvaro López en la mesa, y creo que sí señor con el diablito, con el chinito con el amén suerte, suerte a todos el participante el participante número 7 es el rancho en el trevo de Alcanzas originales de San Luis Potosí propiedad del señor Jorge Zavala llamados a su representante y a sus guinetes que montan al guber y al samurái es el Juan de Cárdenas el príncipe de Alcanzas de la Gran Calisco y el garancito de Miami quien hoy por hoy se ha llevado la navigación ante todos los públicos allá en California y en Texas al igual que esos sobresalientes extraordinarios como es el Chispi el Simba el Chonta toma la pura lumbre la pura lumbre de el escuadrón MG el octavo participante es el rancho tres potrillos del señor Campos viene del estado de Delaware originario de Zacatecas participa con el fantasma de Morelia y el centavo del estado de México el aplauso para ellos aquí vienen los jinetes que participan con ese ganadero claro sí la extrema que está presentado hoy en el popular es el 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 viene rancho el semental de Benes Torres de Nova Carolina la amiga de San Luis Potosí claro que sí viene con su patita flor de Guanajuato un paisano por allá y la espiga del guerrero por ahí lo vemos arribando al centro de nuevo para saludar a sus contribuyentes y echarle suerte amigo en el número diez rancho el bendito de Don y los hijos de Alcanzas Puebla el niño de plata lo acompaña el enano de Puebla también a ver dónde están dónde están como allá en Puebla se han dado muy buenos jinetes hay que recordar que también por allá cabinar cabinar de cuartinar la Puebla una de las grandes leyendas esperemos que aquí se siga forjando se sigan forjando las grandes leyendas trabajando en el libro mis amigos ganaderos y clientes es lo que vamos a ver hoy y que se venga el gran espectáculo vamos a ver aquí en el siguiente presentado es el último participante Javier de Gozón de Jiménez de acuerdo al golpeo que se hizo y bueno que todos los ganaderos estuvieron por ahí ahorita le va a mencionar al señor Álvaro al público bueno los arreglos que se hicieron para ahora sí que reglamentar este problema señoras y señores pues nos presentamos al señor Javier Torres con hermanas Torres y señores y el sucedero Carolina con más conocida hoy nos traen a lo que llamamos el turno el turno el turno el turno la barrión el derechado sí señores y también el turno el turno lo gusta la morticia y pagar sí señores este el turno también es uno de los representantes de esta espectacular ganadería sí señores y ahora bien aquí están ya la pura carne del calimpero señoras y señores arón ortiz el gallo fino de chano michoacán y hace su presentación en la unión americana el talayote de chano con nosotros ganó hace como cinco años más o menos compitiendo con todos los equipos de calisco en la expo ganadera de guadalatara calisco el equipo de michoacán que era integrante del talayote con escuela síntico quedaron a todos sus toros eran cuatro integrantes de tres eliminatorias en la final fueron cuatro y seis todos todos quedados por este equipo de clientes señoras y señores nos vamos a notificar a todos ustedes cuáles son las condiciones las normas en las que algunos tres de estos prodigiosos ganaderos van a llevarse 18 mil dólares el día de hoy primera primer lugar 10 mil dólares segundo lugar 5 mil dólares tercer lugar 3 mil dólares estas son las bases tres jueces calificados del uno al cien tomando en cuenta cada una de las jugadas que se escuche el marido el marido sacó el río de 14 no lo cargas la rígula también Mariel Rupi el otro de la 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 para los espectadores y me explico de eso a su valiente señoras y señores hoy vamos a ver si se siente más o es que la tierra de la banda Gancito de los Aques a banda que discone las salidas de lo que van de ese regalo encantado que nos paquea compañeros Gancito de los Aques que se rodea a los ricos de los Aques a una mano Perea y Perea y Perea el compañero único que ha encantado en una señora y ahí sigue el consagro el señor de la banda ¡Excelerante! 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 Con la encarga, con el movimiento de la indicación. ¡Ya está listo! Ahora sí mis amigos, de verdad te digo, ¡Somos en el puerto de la luna! ¡Vamos a llegar! ¡A la verdad! ¡Bien! ¡A la verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganchito! ¡Gancho! ¡Ganchito, Chául! ¡Ganchito, Chául! ¡Ganchito, Chául! ¡Ganchito, Chául! ¡Ganchito, Chául! ¡Vamos a ganar cuatro! ¡Es el nuevo llamado Ganacol, Aranjo, Los Tres Mojiles! Rancho, los tres camarillos, la patata de la bella vella, el bineto y el está arriba. Y está buscando a la salida. Y está buscando a la familia. Ahí viene, al lado de los camotes. ¿A quién prepara? Puntan la mirada. Al tiempo está corriendo, su señor. El que reconoce a los brazos y niños, los recampos. ¡Venga, poder! ¡Gracias! ¡Venga, güey! ¿Hombre lo barocalizan? Aquí hay. Allá está la ruta haciendo de las uñas. Amo, muchachos, de la banda Gómez, porque está soltera. Y está... está me decondita de un pie. Pero dicen allá en mi gancho Allá le llaman Gómez. Pero dicen por acá, porque está Gómez. ¡Gracias por ver! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! ¡Vamos los duxeros de la banda! ¡Súbete el coche de la banda! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí están! ¡Ahí están,ío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Se va, campeón de 13 de pedido, serpenteante, reanudante, partidero, número 6, se lo cambia a vueltas. Greta, hasta ahora abajo, se agrega, son pocos de rueda, en el juguero, en el equipo de marcha, los seguidos, le viene a la segunda vuelta, compita la segunda vuelta, y mata a cabezales. ¡Ajá! 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 Dicen que el hombre, el hombre se vive, se vive por sus vivencias todos por sus años Y ahí está el tremendo, el tremendo taxito de Nayarit Es el samurái ¡Puta! ¡Puta! Ahí está la jugada, ahí está la jugada Es el trajito en la pierna Apretando bien la pierna Apretando bien la espada Banteniendo de un taxito ¡Puta! 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 ¡Puta ¡Suscríbete al canal! 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 a llamar a los ganadores. En su primera oportunidad acumula 251 puntos. En la segunda oportunidad acumula 285 puntos y hace un total de 536 puntos y ocupa el tercer lugar. Ese ganadero y le damos un aplauso grande y generoso. Bienvenidos muchachos, felicidades y gracias por esta excelencia de todos y presencia de ustedes. Con Miguel González se entrega de los 3.000 dólares que lleva como premio. El aplauso italiano muchachos. En su primera oportunidad se lleva 281 puntos. Fue la máxima calificación en la primera ronda. Les habíamos comentado a todos ustedes que eso no significaba nada porque faltaba la segunda oportunidad. Se un punto de diferencia con Rancho El Solito. Jugó en el número 10. Rancho El Betito se lleva esta noche 5.000 dólares ocupando el segundo lugar. Lo recibimos con el aplauso grande de todos ustedes. ¡Eres amigo Mónico Márquez! ¡Eres! 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 de Puebla felicidades y señoras y señores con doscientos setenta y tres puntos acumulados en el primer bloque y se cayó en el segundo con doscientos setenta y seis puntos y medio acumuló cincocientos treinta y nueve puntos y medio jugó en el novento lugar Rancho El Cemental del señor Tejeli Torres de Villa de Zaragoza San Luis Potosí el alberga el aplauso grande para él, señoras y señores viene con sus corporales Rafa Martín sus corporales dos puntos y medio ya Martín sabe que se siente ganar por aquí y por allá no porque vamos bien felicidades he visto solamente dos puntos y medio uno de diferencia entre el segundo y el primer lugar y un punto de diferencia entre el segundo y el tercer lugar así es efectivamente así se vio creo que la jugada de principio a fin fue muy pareja muy competitiva seguimos todos jugábamos bien todos los clientes pegaban muy bien la escuela y bueno este resultado solamente un punto para entre el segundo y tercero y dos puntos y medio entre el primero y el segundo así que bueno se esperaba así que fuera el zafarrito así de regida Víctor Jiménez y el albarito hablábamos en la grabación del programa el lunes que mejor estrenar una ganadería nueva y con un campeonato señoras y señores quiero pedirle a todos ustedes que les diera un aplauso a los retos lamentables y así se estrena y por algo lo había dicho pero que de igual forma hay que reconocer a don Martín a Rafa que bueno pues ellos saben ya del manejo de los todos y por supuesto el patrón y allá los clientes que pusieron todo todo su arte para poderle dar una apuntación alta y por supuesto ser los distintos campeones primero a sus lados acá por favor ¡Vamos!